The Fiddles Abbey Road vinilazo Estás con el capo, proseguimos con los Fiddles Proseguimos con los Fiddles Acá tengo los vinilazos también Estas son de... Habían varias versiones, viste Y tenía la normal Había una que era con picture disc, viste Que es la foto en el disco Pero esa dicen que es una cagada Como que no es muy bueno Viste, la calidad de sonido Porque es una foto que le ponen arriba, viste Yo la que tengo de los de Michael y sí O sea, no se escuchan mal Pero no, no es Si querés buena calidad de sonido No se recomienda Sí, compré La de lujo A ver, es muy parecida a la otra Acá tenés la versión de vinilazo Dice lo mismo que el otro Nada más que la diferencia Dice que te trae dos Long plays Incluye, sí Outtakes, demos Y estudio chat Acá, diferencia del otro Dice que te trae un Lurri De las otras boludeces Así que bueno, Ernesto Es como que la versión de vinilo Trae menos En la mayoría Este otro eran tres discos Estos son cuatro lados Pero no sé si es la misma cantidad De material Pero bueno, nos vamos a aperturar Así que rápido Está muy buena la cajita Como la del álbum blanco Viste, viene Así que se abre como para arriba Ahí estamos, Arnaldo Ahí estamos, Arnaldo Ahí estamos, Arnaldo 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 Uno de los álbumes más grosos de la historia Le digo Arnaldo 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 Panturás Panturás Tipo pizza Nada Uy, un olorcito Zarpado Sale Cada vez Te trae medio Libraco más pobre Libraco más pobre Esto te trae esto Te comenta un poco Pero no tanto como el otro Te comenta un poco No tanto como el otro No tanto como el otro Aquí están los discasos A ver como viene esto Este es Abey Road Que es un disco solo Ahí estará hecho esto Después me fijo Abey Road Guacho cosito negrito Guacho cosito negrito Y esto Bueno, ahí está la manzanita Se siente pesadito Como que es 180 gramos Toda la bola Te das cuenta Con un disco de 180 gramos Disquito todo perfecto Quiero ver si dice Donde fue hecho Hecho en Europa Dice Made in the EU Cago buena Y bueno, Europa O a veces creo que vienen De Alemania O no sé Con el otro país también Yo había visto un par de discos No te especifica exactamente Pero no Las versiones europeas Son grosas Ahí va, eh Está muy bueno El cosito que lo protege Muy bueno Te trae un cosito Guacho de calidad Viste el cosito Que es protector Está grosso Entonces este es Abey Road Un disco solo ¿No? Bueno Era de esperarse Disco Solix Abey Road Abey Road Abey Road Y después Los Outtakes Mirá Viene cacho de coso Claro Más potente Porque son dos discos Con la fotito alternativa ¿Ves? De los chabones cruzando De los chabones Ah Pero no se abre Están los dos discos ahí ¿Ves? ¿Ves? Y esto no trae El código digital ¿Ves? UHSN Tenés que chequearlo De vercito Y bueno ¿Ves? No hay mucho Son los dos discos No hay mucho Para mostrizar Este trae Todos los Outtakes Todas las boludeces Así que Discazo Es esto Discazo negro Acá no hay nada Para mostrizar ¿Viste? Cacho de basura ¿Viste? ¿Viste? Siempre hay partículas ¿Viste? Así que bueno ¿Ves? Discazo Negro No hay nada De un lado Está la manzanita Cortada Y de otro lado Está la mantena Típico Los Fiddles Así que bueno Capos Vinilazo No hay mucho Que mostrizar Nice Nice Así que bueno Son tres discos En total Entonces ¿Ves? Sí Todos los temas Prácticamente están Viste Diferentes takes Dice que te trae Algunos son Demos Y hay temas Inéditos Como en Get It Que ese es un tema Que no estaba en el álbum Hay temas como All Brown Shoe Ahí hice Y la balada De Joy and Joko Esos fueron singles Seca muy grosso Viste la cajita Se ponés así Muy bueno Y este es el discar Está bueno Porque para guardarlo Buenísimo Viste Como viene Pero viste Vos fijate Vos fijate la diferencia Comprás la versión De vinilo Y no trae Tanta material Como la versión De civil Te trae Este cosito Cacho de libraco Trae el otro Cacho de libraco Pero está muy buena Viste Si elegís una versión Y querés ir Por la de vinilazo Por lo menos Viste Así que bueno Capos Bien rapidito Eso fue La versión De vinilazo De vinilazo De Abbey Road Versión Edición de aniversario Así que bueno En este no voy a poner Los links Porque bueno Si quieren bajarse Los links Están en el otro video En la versión De lujo Para La de CD Viste Para poner En los dos videos Me golpeo Así que bueno Capos Ya saben Si quieren bajar Vayan al otro video Que ahí está el link Para que se baje La Viste La musiquita Así que bueno Bien simple Esto Para mostrar la versión De vinilazo Este es ya bases Este es ya más Para un grupo Más selecto De gente Audiofila Así que bueno Capos Que les haya gustado No se la toquen mucho Gracias por mirar al capo Y nos vemos A otro video Ya capos The Fidels Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos